Sin pantalones, sin pantalones. Empezamos chicos. Manu Pérez y el Garbauri. 75,600. Salas, 75,600. ¿Qué tal? Feito, feito. Ahora mirando a la cámara. ¡Oceán! ¡I va, Té! Oceán, 61,200. Asociar, el misón. Baté, 18 categorías por debajo. 50,000. Un aplauso, por favor. Castaño y Luna. Castaño, 66,100. Luna, 66,100. En medio, debajo, 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 debajo. Ahí, dentro de los... ¡Hey! Dentro de la... ¡Eja! Ojo con ojo. De frente, chicos. De frente, de frente. Aplausos. Gil y Casaban. 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 Aplausos. Ay, ay, ay. Casaban, los de frente, de frente. Aplausos. Gil, sube, sube, gil, 82,700 de frente, chicos ahora va a ser por en medio, mamones preter y montero preter, 72,900 montero montero, 72 kilos preter y venia preter y venia perutel, 69,100 peña, 69,800 arrancale la puta cabeza de frente Mario Aguilar Mario Aguilar, 70,300 Mareao y Mati 65,200 Mati, 65,200 Mareao Aguilar, 70,300 Mareao Aguilar, 70,300 de frente Mareao Aguilar, 70,300 Mareao Aguilar, 77,200 Mareao Aguilar, 77,200 de frente de frente chicos aquí a las 4 el que no se ha entrenado el que no se ha entrenado el luchador no va a entrar tenedlo claro el que no se ha entrenado el luchador aquí no va a entrar hasta tarde a las 4 todo el mundo aquí el orden es el que has dicho el orden es el que vi el orden es el 4 el orden es el 3 4 guantes, guantillas, kimonos el calzoncillo el barro, lo que quieras tenemos parro ahí también